La diferencia de emisiones con el resto de las provincias es que somos los que estamos más alejados de los centros de consumo, de los puertos, para exportar nuestros productos, y además el hecho de que tenemos un 90% de nuestra frontera con países limitos, cosa que no ocurre con ninguno de las otras provincias, ¿me comprendés? Sí, sí. Y segundo, que, tercero, quiero decir, el planteo que existió en la provincia se aplicó y en su época resultó con problemas por el hecho de que no era para toda la provincia, era solamente para posadas, Iguazú y Rigoya. Entonces, ahora, esta simetría sería mucho mayor porque además de ser solamente para posadas, además es para naftas y gasoil. O sea que inclusive las estaciones de servicio que están en las rutas 12 y 14 que vendían hasta el año pasado vendían más o menos bien porque todavía había transporte internacional que cargaban desde el lado argentino, este año ya no cargan más. ¿Por qué? Porque los combustibles como el gasoil, que es un camión que carga 300, 400 litros, no lo hacen más porque está mucho más barato en otros países. Nosotros en principio vamos a hacer a la provincia porque la provincia fue la que dio el comunicado primero y sabía que nuestro proyecto no era solamente para posadas porque ya habíamos tenido una mala experiencia con eso y habíamos pedido para toda la provincia. Por eso te digo. Nosotros tenemos una reunión mañana, mañana es viernes, ¿no es cierto? Creo que mañana tenemos la reunión de la Cámara, si es viernes, si no estoy un poquito perdido en el manáquil. Pero ahí se va a estar todo esto y vamos a ver qué decisión se va a tomar. Primero tenemos que ir al diálogo, nosotros consideramos que la medida no es la solicitada, inclusive con el agravante que le dieron el gasoil a la posada. En el último, en los casos, si hubieran dado las naftas, posadas y gasoil para el resto de la provincia, estaríamos un poco más compensados. A nosotros la nota que presentamos al Gobierno Provincial y al Gobierno Nacional, yo le escribí notas al Presidente, al Ministro de Economía, al Gobierno Provincial Apatolauco y a la Cámara de Representantes de la provincia, aclarándole que no queríamos que se repita la situación anterior, que ya la habíamos vivido y que esa película no queríamos que sea igual, que nos enfrente a nosotros. Y que pedíamos el 100% de la provincia, no de determinada zona. Y es más, pedíamos el gasoil, ¿por qué? Porque el gasoil es el elemento que usa el agro, el transporte de carga, el transporte público y la industria, ¿me comprendés? Y es lo que tenemos que fomentar, no que los porteños, los posadeños tengan combustible hasta barata, ¿me entendés? Que ellos son todo empleados públicos. A lo que voy yo, yo soy un habitante del interior y diciendo siempre del interior porque es el que genera riqueza. Y eso es la riqueza de la provincia, está en el interior. El tabaco, la hierba, el té, la madera, bueno, la celulosa, todo eso, todavía aparejado un descenso del ITC en el gasoil, que no es el mismo ITC que tiene la nafta, ¿me comprendés? El ITC del gasoil es prácticamente la mitad, o sea que iban a quedar casi iguales la nafta y el gasoil.